¿Sabías que los elefantes son los únicos mamíferos que no pueden saltar y que el oído de una mariposa se encuentra en sus alas? Pues quédate en el video que te traigo 48 curiosidades más aparte de estas dos que te he dicho. Los pulpos tienen tres corazones. Los flamencos rosados deben su color a su dieta de camarones y algas. Los pingüinos son aves, a pesar de que no vuelen. Los camaleones pueden mover sus ojos de forma independiente. El sonido de un cisne es el más hermoso entre las aves. Las jirafas no tienen cuerdas vocales. Los búhos pueden girar sus cabezas 270 grados. Los delfines duermen con un ojo abierto. El perro de la raza Basenji es conocido como, el perro que no ladra. Los murciélagos son los únicos mamíferos capaces de volar. Los lobos aúllan para comunicarse a larga distancia. Los koalas no beben agua. Obtienen la humedad de las hojas de eucalipto. Las serpientes no tienen párpados y no pueden parpadear. Los gatos tienen un sentido del equilibrio excepcional. Los caimanes pueden vivir durante más de 35 años. Los perezosos pueden moverse tan lentamente que crece moho en su pelaje. Las ranas pueden cambiar de color para camuflarse. Los tiburones no tienen huesos, sus esqueletos son cartilaginosos. Los cangrejos ermitaños cambian de caparazón a medida que crecen. Los erizos de mar pueden tener hasta 15 mil púas. El rugido de un león se puede escuchar a 8 km de distancia. Las abejas pueden ver colores ultravioleta. Los renos cambian de pelaje con las estaciones. Los loros son capaces de imitar sonidos. Los cocodrilos pueden vivir hasta 70 años. Los pingüinos pueden saltar hasta 6 pies en el aire. Los caballos utilizan sus orejas para comunicarse. Las cebras tienen rayas para repeler moscas. Las mariposas pueden ver a través de sus alas. Los cuervos son increíblemente inteligentes y pueden usar herramientas. Los colibríes son las aves más pequeñas del mundo. Los dientes de los conejos nunca dejan de crecer. Las orcas son conocidas como asesinos de ballenas. Los jecos pueden caminar por techos y paredes debido a sus pies adhesivos. Los gusanos de seda son criados por su valiosa seda. Los murciélagos frugívoros son polinizadores clave. Los caballitos de mar son monógamos y se aparean de por vida. Los dientes de un tiburón reemplazan a lo largo de su vida. Los hipopótamos son los animales terrestres más mortales de África. Los búhos nival son los cazadores más eficientes entre las aves rapaces. Los castores construyen presas y viviendas con troncos de árboles. Las arañas pueden tejer telarañas muy resistentes. Los perros pueden oír sonidos ultrasonicos que son audibles para los humanos. Los elefantes pueden comunicarse a larga distancia a través de infrasonidos. Las luciérnagas emiten luz para atraer a las parejas. Los cangrejos ermitaños pueden llevar conchas de caracoles como refugio. Los tigres tienen rayas en su piel, no solo en su pelaje. Los delfines usan sonidos para comunicarse y encontrar comida. Los escarabajos rinocerontes son los insectos más fuertes del mundo. Las tortugas marinas pueden vivir durante más de 100 años. Las marmotas hibernan durante el invierno. Los flamencos se agrupan en grandes colonias para criar. Los calamares gigantes tienen ojos del tamaño de balones de baloncesto. Las serpientes cascabel utilizan su cascabel como sistema de advertencia. Los dragones de cómodo son los lagartos más grandes del mundo. Los cuervos recuerdan caras humanas y pueden transmitir esta información a otros cuervos. Las gacelas son conocidas por sus altos de pronunciadas alturas. Los murciélagos frugívoros son polinizadores clave para muchas plantas. Los cocodrilos tienen una mandíbula increíblemente fuerte. Los castores son excelentes nadadores y construyen diques y presas. Los lémures solo se encuentran en Madagascar. Los cefalópodos, como el pulpo y el calamar, son muy inteligentes. Los gecos pueden desprenderse de su cola para escapar de los depredadores. Los tiburones martillo tienen una cabeza en forma de martillo distintiva. Los lobos grises son excelentes cazadores en manadas. Las mantis religiosas son famosas por su posición de oración. Los renacuajos se desarrollan en larvas acuáticas antes de convertirse en ranas. Los canguros son conocidos por su método de locomoción de salto. Los pájaros carpinteros tienen picos fuertes para golpear la madera en busca de insectos. Las focas se adaptan al agua y tierra y son excelentes nadadoras. Las arañas pueden tejer telarañas intrincadas para atrapar a sus presas. Los perros tienen un sentido del olfato extremadamente agudo. Las cebras tienen un patrón de rayas único, similar a las huellas dactilares en humanos. Los murciélagos son polinizadores de muchas plantas y ayudan a la dispersión de semillas. Las serpientes tienen una muda periódica de piel. Los camaleones cambian de color para camuflarse y comunicarse con otros camaleones. Los ciervos pierden y vuelven a crecer sus cuernos cada año. Los guepardos son los felinos más rápidos del mundo. Los perezosos son conocidos por su lenta velocidad de movimiento. Los loros son aves que pueden imitar sonidos y voces humanas. Las avestruces son las aves más grandes del mundo y son incapaces de volar. Los escorpiones pueden brillar bajo luz ultravioleta. Los peces payaso viven en simbiosis con anémonas de mar. Las abejas se comunican a través de danzas para indicar la ubicación de las fuentes de alimento. Los cangrejos mantis tienen garritas como guantes de boxeo. Los murciélagos son nocturnos y usan la ecolocalización para cazar. Las iguanas marinas son las únicas iguanas que nadan en el océano. Los castores son conocidos por sus habilidades de construcción de presas. Los caracoles pueden tener miles de dientes en sus lenguas radulares. Las arañas orbiculares construyen telarañas en forma de espiral. Los monos aulladores son conocidos por su ruidoso canto matupino. Los delfines nariz de botella son conocidos por su sonrisa perpetua. Los lemures tienen una cola larga y esponjosa. Los pingüinos son excelentes nadadores y buceadores. Las aves del paraíso tienen plumajes llamativos y elaboradas danzas de cortejo. Los cocodrilos salen del agua para tomar el sol. Los búhos tienen una visión nocturna excelente. Los murciélagos frutívoros desempeñan un papel importante en la dispersión de semillas de plantas tropicales. Espero que estas curiosidades te hayan resultado interesantes. Los animales son una fuente inagotable de maravillas y sorpresas en el reino natural.